Música 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 Cuando me aleje de ti Y mi corazón saca de amor No sé lo que hago por vivir pensando en ti, no es un capricho, es mi condena, igual manera de que me ha dejé ser mi, manera de que me ha dejé ser mi, manera de que me ha dejé ser mi. No sé lo que hago por vivir pensando en ti, no es un capricho.